Encontrar con Maricler, regresamos, y ahí empieza la controversia, que a él no le gustó que ella regresara conmigo. Y bueno, ya que sea, pues que sea la justicia que nos determina. José Manuel Figueroa, denunciado por advertencias al ex de Maricler Harp. La situación para el hijo de Joan Sebastián parece agravarse cada vez más, pues ahora una nueva demanda se avecina para él de parte de Efraín Vergara, quien asegura estar recibiendo una serie de mensajes intimidatorios por el afamado compositor. Cabe resaltar que el empresario de 26 años tuvo un presunto romance con la animadora venezolana y que dicha relación duró aproximadamente siete meses. Es por ello que hoy ante las cámaras del programa matutino Sale el Sol, Vergara fue interceptado saliendo de la Fiscalía de Investigación Territorial luego de interponer una acusación en contra del también actor. Comentó acerca de las graves amenazas que recibe, remarcando haber sido víctima de daños a sus propiedades, las cuales ascienden a una fuerte suma de dinero. Yo decía contra José Manuel N. por amenazas de muerte a mí y a mi familia, por los daños a mis propiedades. Son coches todos arriba de un millón de pesos, entonces yo creo que los daños ascienden a más de 600 mil pesos. Asimismo, y pese a no darle mayor importancia a lo material, reveló detalles de supuestas terceras personas que lo habrían perjudicado. No me interesa lo de los daños, simplemente dejar ante el Ministerio Público y la Fiscalía las denuncias y que ya se encarguen ellos. Por otro lado, expresó que tanto él como su familia corren graves peligros de muerte, asegurando estar embargado por un gran temor, por lo que ahora anda escoltado por su seguridad personal. Amenazas de muerte por llamadas telefónicas a mi persona, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Empecé a tener seguridad, coches blindados, cosa que no hacía, yo vivía tranquilamente. El millonario también reveló detalles de su unión con la popular presentadora, afirmando que Figueroa se le vino encima tras su truene con Hart. Nosotros terminamos, él empezó a salir con ella, entonces por azares del destino me vuelvo a encontrar con Marie Claire, regresamos, y ahí empieza la controversia que a él no le gustó que ella regresara conmigo. Remarcó no encontrarse en falta luego de reconectarse con su expareja, y añadió que fue precisamente eso lo que enfureció al intérprete de Hoy empieza mi tristeza. Hay un tren a las cinco y más alto que las águilas. Por el destino nos encontramos yo y ella, ella es una persona soltera, yo también, no está casada, no está comprometida, entonces creo que no es pecado enamorar. Finalmente aclaró las presuntas afirmaciones que lo vinculan con la cubana Maldillani Marín, y recalcó que nunca formó parte de ningún acuerdo para que a ambos se les catalogara como pareja. Dicen que yo le pagué una bolsa y cierta cantidad de dinero por fingir una relación, pues entonces me estafó yo creo, porque nunca ha habido una foto que ella haya subido a sus redes sociales, ella no ha salido a ningún medio a decir que es mi novia. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.